... Estamos en Dial Radio TV, esto se escucha y se ve, establecemos conexión visual en el segmento de Jaime García. Oh, qué placer tenerte Enrique Martínez González de la Universidad de Valencia, España, ¿no es así? Qué placer tenerte en nuestro programa. Sí, gracias. Es realmente el Consejo Superior de Investigaciones Científicas que está en el campus de la Universidad de Cantabria, aquí en Santander. Ah, perdón. Entonces estoy yo equivocado, perdón. Sí. O sea, esto viene a ser una dependencia del Consejo de Investigaciones Científicas. Eso es, eso es. Bien, bien, bueno, ya vamos a corregir el pie aquí que te han puesto, que dice Universidad de Valencia. No sé por qué me quedó esa información equivocada. Podría ser más cercano a la Universidad de Cantabria. De Cantabria, Universidad de Cantabria, por supuesto. Pero, sí, realmente soy investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Claro. Dime, ¿y en qué ciudad estás? En Santander. En Santander, sí. Bueno, mi abuelo es de Oriundo, era Oriundo, por supuesto, de Santander, así que mi abuelo paterno. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Bella la Cantabria, exactamente. Bueno, te queríamos entrevistar porque, bueno, hemos visto un trabajo que hace unas tres semanas se ha publicado respecto al satélite Planck y la polarización de la... Es así, ¿no? Sí, sí. Es el satélite Planck de la Agencia Espacial Europea que ha medido la temperatura y la polarización de la radiación del fondo cósmico de microondas, que es, como si dijéramos de forma popular, el eco de la gran explosión, del Big Bang. Bien. Y lo que se ha publicado tiene que ver con los resultados finales de la misión y, en particular, con alguna... con anomalías que se habían encontrado ya previamente en otras publicaciones con datos de la misma misión y que ahora, pues, con los datos finales hemos hecho un repaso a todos los datos y a todos los resultados y, en particular, a estas anomalías. Y estas anomalías, digamos, ¿cuál sería la... digamos, el origen de estas anomalías que ustedes suponen? Y también, ¿qué implicaciones cosmológicas tienen estas anomalías en el universo actual, digamos, no? Sí, lo primero de todo se llaman anomalías porque todavía no están confirmadas. Es decir, sabemos que hay rasgos en los datos de esta misión espacial que no encajan muy bien con el modelo estándar de cosmología. Pero están en el límite en que tanto se puede explicar como algo raro dentro del modelo estándar o como algo fuera del modelo estándar. Están ahí en el límite. Entonces, con los datos finales, teniendo en cuenta también la polarización, porque esto, las anomalías, se detectaron primera vez con solo datos de temperatura. Claro. Ahora, con los datos de polarización queríamos haber confirmado o desechado que fueran estas anomalías algo o bien del modelo estándar o fuera del modelo estándar, como he dicho. Entonces, nos gustaría mucho haber dicho que una conclusión más precisa y más fuerte sobre lo que son, su naturaleza, pero desafortunadamente con los datos de polarización que tenemos para, digamos, ir más allá de lo que ya sabíamos, pues nos hacen falta datos mejores de un nuevo satélite que ya tenemos que esperar una década para ello. Sí, hay uno muy reciente que se ha aprobado por la agencia espacial japonesa en este caso y se ha aprobado para ser lanzado a finales de 2027. Ajá. Entonces, en esa época yo probablemente estaré jubilado, pero ahora yo soy miembro de esa colaboración, de este satélite, y aquí en el grupo pues hay personas más jóvenes que yo que sí que tendrán la oportunidad de explotar científicamente esos datos que nos ofrecerá esta nueva misión. Bien. ¿La idea es medir la polarización o también medir temperatura con esta nueva misión? No, con la nueva misión se centra en polarización, porque la misión Planck de la Agencia Espacial Europea ya ha dejado el tema de temperatura prácticamente resuelto y no da lugar a que se vuelva a medir otra vez, porque la precisión es tal que ya una medida mejor ya no tendría un valor realmente, no sería útil para nuestros estudios cosmológicos, ya está zanjado el tema de la temperatura. Entonces ahora, lo nuevo realmente, lo que todavía, porque la misión Planck no fue diseñada para medir polarización, pero sí que dio resultados de polarización y son los mejores que tenemos ahora en todo el cielo, pero no son suficientes, suficientemente precisos. Entonces hace falta una nueva misión, nuevos experimentos, como es este de la Agencia Espacial Japonesa, que se llama Light Bear, y que, como digo, pues tendremos resultados dentro de 10 años. Claro. Sí, sí, es un montón de tiempo, realmente. Y dime, pero, o sea, nada conclusivo, pero ¿qué implicaría si realmente estas anomalías fueran algo real? Pues realmente sería algo para mí fantástico y, en general, pues algo novedoso respecto a lo que sabemos del universo. Tenemos un modelo, que lo llamamos el modelo estándar en cosmología, que, bueno, tiene sus... Se han medido, digamos que se han medido con precisión sus parámetros, que son seis, básicamente, y, sin embargo, hay un par de parámetros que son extraños, digamos, ¿no? Que no se esperaban y no sabemos bien su naturaleza, que ya habrás oído hablar de la materia oscura y la energía oscura, ¿no? ¿Qué no? Esto está dentro del modelo estándar, pero efectivamente se ha medido con mucha precisión cuánto de eso hay, pero la naturaleza de eso, de esa cosa oscura que llamamos, en general, materia o energía, pues se desconoce totalmente. Pero esto otro de las anomalías va un paso más allá. Sería ya algo totalmente fuera de este modelo estándar. Todavía, digamos, algo que tendría que ver, pues no sabemos con qué, pero es posible que podría tener que ver con el universo al principio, con quizás la idea de muchos universos y que estuviéramos viendo la frontera de nuestro universo. Y por eso vemos anomalías. Vemos, por ejemplo, un defecto en las perturbaciones, en las fluctuaciones de la temperatura, y debería de ser también en la polarización, pero no tenemos sensibilidad suficiente. Digo, un defecto de la amplitud de las fluctuaciones en escalas angulares grandes, por encima de, digamos, 10 grados. La grana, para que nos dé una idea, tiene medio grado. Entonces estamos hablando de escalas angulares muy grandes, ¿no? Entonces vemos ahí un defecto que, aunque no es muy, muy acusado, es raro dentro del modelo estándar. Se tiene una probabilidad pequeña, digamos un 1% de probabilidad. Claro. También el limite de lo que se saldría ya del modelo estándar, de lo que podría explicar el modelo estándar. Otra anomalía es lo que llamamos la asimetría hemisférica. Entre dos hemisferios en el cielo, partimos el cielo de microondas en dos y vemos que en uno de esos hemisferios hay estas diferencias de temperatura, lo llamamos fluctuaciones de temperatura, en el cielo de microondas, pues son más altas, más pronunciadas, más intensas que en el hemisferio contrario. Eso es algo malo porque el universo, el modelo que tenemos de universo, nos dice que el universo es isotropo y es homogéneo, es el mismo en todas las direcciones, estadísticamente hablando. Claro. Entonces esto es otra anomalía. Bien. ¿Y se descarta de plano algún problema en la nave o en la medición? Sí, sí, eso está ya totalmente descartado, entre otras cosas porque se ha medido con dos instrumentos distintos, que yo abordo la misión, Planck, y también previamente se había medido con una misión de la NASA que se llama WMAP, y ya ahí ya aparecían esas anomalías. Ya distintos equipos, nosotros entre ellos, las habíamos identificado, digamos, algunas de estas anomalías, y con Planck lo que hemos hecho es confirmarlas, y confirmarlas en el sentido de que no dependen del instrumento y no es un artefacto de la medición. Claro, esa era la cuestión que quería remarcar, ¿no? Sí, es una buena pregunta porque normalmente en ciencia hasta que no se mide lo mismo o de forma independiente, uno no se cree totalmente los resultados, porque claro, un experimento puede tener problemas que hasta que otro experimento no mide lo mismo, pues no te das cuenta de que has tenido un problema y tu medida es errónea, digamos. Claro, y Máxime tratándose de instrumentos tan sofisticados y tan distantes del laboratorio, ¿no? O sea, no, el laboratorio en realidad es el universo mismo en este caso, ¿no? Eso es, eso es. Y el, bueno, y podemos decir que nuestro equipo está a un millón y medio de kilómetros de distancia de nosotros cuando está operando, por lo cual es remoto, ¿no? Es una operación muy remota. Extremamente. Debe ser una de las más remotas, me parece, ¿no? Sí, sí, tener un detector a un millón y medio de kilómetros del observador, del operario, digamos, está lejos. Sí, 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 comparable con las ondas que van a los planetas como Cassini o, ¿no? Que, digamos, están a millones de kilómetros también y hay que operarlas, ¿no? Con delays y demás, ¿no? También, es todo remoto, sí. Sí, sí. Esto no solo es que esté remoto el, como bien has dicho, el observatorio, sino que además lo que mide ese observatorio es lo más remoto que se puede medir en el universo. Exacto. Porque es esta radiación del eco del Big Bang, ¿no? Es la primera radiación que ha habido en el universo, ¿no? Así que no... Eso es, no hay nada más lejano ni más primitivo que esta radiación. Claro, entonces, ahora, y la, el, digamos, estos resultados son, digamos, acumulativos o una revisión de los anteriores? Estos resultados tienen cosas nuevas. Ajá. Porque en lo que... Planck ha tenido tres publicaciones de resultados. La primera fue en 2013, que solamente se publicaron resultados de temperatura. La segunda fue en 2015, que solo se publicaron, además de los datos de... Perdón, en 2013, además, fueron un año de datos de temperatura. En 2015 fueron los cuatro años de datos de temperatura que había acumulado en la misión. Y datos de polarización, pero estaban incompletos, porque no entendíamos lo que pasaba a escalas angulares grandes. Estábamos dominados por efectivamente efectos sistemáticos y éramos conscientes de ello. Y, por lo tanto, la información que había en los datos a escalas angulares, que, digamos, 10 grados, se cortó en los mapas. En la publicación de los resultados no se dio esa información porque no nos la creíamos. Y lo nuevo de ahora es que hemos sido capaces de mejorar la calidad de esos datos a base de mejorar el procesamiento de los mismos. Hemos conseguido entender y mitigar los efectos sistemáticos, los efectos que no son puramente datos del universo, sino que son artefactos, digamos, de la medida. Y hemos producido unos mapas en polarización que ya tienen toda la información. Ya ahí no hemos cortado nada de información porque queremos ya entender los datos totalmente. Y eso es lo nuevo. Y con estos datos, justamente estas anomalías, hemos estado hablando de déficit de amplitud de las fluctuaciones, a escalas angulares por encima de 10 grados, una simetría de hemisferios. O sea, todo esto, estamos hablando de escalas angulares muy grandes, por encima de 10 grados. Y entonces, es lo nuevo. Ahora sí que teníamos esta información en polarización, pero la señal ruido, digamos, la razón de señal, la calidad y la señal, no es suficientemente fuerte como para tener resultados concluyentes. Claro. Bien. Y la pregunta es, ¿Planck sigue midiendo o no? ¿O ya paró el...? Paró en... es más, Plank se lanzó el 14 de mayo de 2009 y estuvo observando hasta octubre de 2013. Ajá. Y ya luego se paró y se le mandó lejos de la Tierra. Pero no quita para que algún día vuelva a la Tierra y se nos caiga, ¿no? Pero no estaremos aquí ya nosotros. Bueno, eso no es tampoco ninguna... digamos, no nos deja muy tranquilos, pero es así, ¿no? Pero en estos satélites siempre tienes el riesgo de que te vuelan a caer encima. Claro. Y que te quedas preparado para eso. Entonces, lo que iba a decir es que desde 2013 hemos estado analizando y procesando y estudiando estos datos, que son los mejores datos que se tienen hasta ahora de esta radiación, y todavía la colaboración Planck, que justamente acaba de dar, como ha dicho, los resultados finales de la misión, ahora en 2018, y se están publicando los artículos científicos en las revistas correspondientes de ciencia, ¿no?, de la astronomía astrofísica, pues todavía no se ha disuelto. O sea, que seguimos trabajando y esto es el resultado ya que creemos más oficial y definitivo de la misión. Y esto es lo que hay. Para hacer una idea, hemos estado trabajando en ello y yo estuve desde el principio en esta misión que se, digamos, propuso a la Agencia Espacial Europea por primera vez en 2000... Perdón, en 1993. Y desde entonces, y han pasado... O sea, yo he crecido, y he crecido con esta misión, porque desde entonces he hecho más cosas que esto, pero la mayor parte de mi tiempo he dedicado a esta misión. Qué bueno. Y cuéntanos qué otras cosas te ocupan. Pues, bueno, ahora mismo me ocupa un experimento que tenemos en Tenerife, que tiene una calidad de cielo muy buena, a 2.500 metros de altura, en lo que es el Teide, ¿no?, y tenemos un experimento que se llama Quijote, y que trata de medir un poco lo que falta de medir de esta reacción, que es la polarización. Entonces, lo que se intenta ahora es, ya he dicho, la temperatura ya está medida, que es suficientemente bien, ya no necesitamos mejorar esas medidas, y ahora todos estamos volcados, no solo los europeos, sino también, como he dicho, los japoneses, con esta misión que se acaba de seleccionar, y los norteamericanos también, porque ellos tienen una planificación de poner en Atacama y en el Polo Sur 500.000 detectores en total. ¡Oh! 500.000 detectores. Planck, para hacernos la idea, tenía 100 detectores. Están pasando de poblar la Tierra, bueno, básicamente el Polo Sur y Atacama, el desierto de Atacama, que está a 5.000 metros de altura, con 500.000 detectores, para medir la polarización. Claro. ¿Y en qué longitud de onda funciona esto? Esto, digamos, se mide en un rango de longitud de onda que va desde, se llaman las microondas, y va desde unas cuantas decenas, digamos, normalmente, típicamente de 30 a 40 GHz hasta 400, 500 GHz. Planck, por ejemplo, midió desde 30 a 900 GHz. Y es importante medir todo este rango, porque hay que diferenciar lo que es la radiación de fondo, que tiene un espectro de energías, digamos, cuánta intensidad de luz tiene cada frecuencia, característico es el cuerpo negro, diferenciar esto de otras emisiones, como es nuestra grasa emite también, pero con una dependencia frecuencial distinta. El polvo térmico emite de una manera, la radiación de electrones acelerados también emite de otra, y esto hay que separarlo, y para separarlo hay que tener información espectral, en un rango de longitud de onda o frecuencia suficientemente grande, como para poder discernir entre lo que es primigenio, que viene del principio del universo, y lo que es, que viene de nuestra galaxia, o de luz, que viene de, no tan lejos como es el principio del universo. Claro, claro. Por ejemplo, polvo que esté en el propio sistema solar, inclusive. Eso es, sí. Por ejemplo, la compliance ha medido la emisión zodiacal, que es el polvo de nuestro sistema solar. Claro, claro, ciertamente. Bueno, la última pregunta que quiero hacerte es, ¿cómo llegaste a la astronomía, o a la astrofísica, digamos, desde, digamos, cómo te surgió esa curiosidad, esa vocación? Porque como tenemos muchos jóvenes que nos escuchan, y que nos ven, por esa misma razón es bueno inspirarlos, ¿no? Sí, sí, claro que sí. Bueno, yo realmente, lo primero que yo recuerdo es que quería ser astronauta. Y una vez en la escuela, cuando tenía 14 años, nos dio una encuesta de que queríamos ser de mayores, y tal, y yo puse astronauta. Pero, claro, luego me di cuenta que ser astronauta no es fácil, y que necesitas muchos años de entrenamiento, y nadie te asegura que vayas a salir de la Tierra, que vayas a hacer un viaje fuera de la Tierra, a la Luna, o donde sea, ¿no? O a la situación espacial. Claro, entonces, claro, lo vi ya muy difícil, aunque sigo teniendo ganas de volar fuera de la Tierra, de ver la Tierra desde fuera, y todo el mundo que ha salido dice que es una visión única, ¿no? Y que merece mucho la pena. Y entonces, bueno, lo más cercano a ser astronauta también es conocer el Universo, o sea, que lo que hay más allá de la Tierra, en mi caso, lo más allá de todo, los comienzos del Universo, y bueno, no viajo, pero con la imaginación y con lo que hago, sí que viajo. Está bien, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, ha sido excelente tu participación, y te agradecemos y estaremos en contacto en algún otro momento, ¿eh? Pues muchas gracias a vosotros, estaré encantado. Bien. Bueno, estábamos entrevistando entonces al doctor Enrique Martínez González, de la Universidad de Cantabria, allá en Santander, en España. Vamos al informativo, entonces, un poco atrasados. Gracias. Gracias.